Gracias, Johan. El trabajo que ella está efectuando a lo largo y ancho del territorio nacional. Primero que todo, darle la más cordial bienvenida a doña Cintia. Gusto de saludarla, doña Cintia. Sí, buenas, don Franklin. Muchísimas gracias más bien por invitarme. Me encanta estar en este medio y estar hablando con la gente allá por Pérez Celedón y por el sur. Decíamos, doña Cintia, que usted está desplegando una serie de iniciativas a lo largo y ancho del país. ¿Podríamos conocer a ciencia cierta de qué se trata la iniciativa Juntas Podemos? A ver si nos explica. Juntas Podemos es una iniciativa que nosotros hemos creado para poner las instituciones al servicio de las mujeres. Vamos a ver. En Costa Rica y en el mundo, las mujeres somos mayoría. Y cuando hay alguna crisis, o a las mujeres especialmente, nos va más mal siempre que hay alguna crisis. En este momento estamos pasando por un momento muy difícil económicamente y llevamos además muchísimos años donde las mujeres hemos sido invisibilizadas. Hay instituciones en el gobierno como el INAH, por ejemplo, que deberían de estar al servicio de las mujeres. Programas como Manos a la obra que se encaminó en el gobierno de Doña Laura, un gobierno liberacionista. También lo quitaron y beneficiaba principalmente a mujeres jefas de hogar. Muchísimas cosas que son en beneficio de las mujeres y que deberían de estar al servicio nuestro no lo están. Y somos invisibilizadas. Nuestra voz no se escucha. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es unir a las mujeres en redes de trabajo, en redes de comunicación. Y aquí me voy a, ¿cómo le digo? Apartar un poquito del tema, pero es de lo mismo. Yo estoy muy metida en el tema de la vivienda. Por ejemplo, en Pérez Celedón hay cuatro asentamientos informales. Hay muchísima pobreza y la mayoría son mujeres jefas de hogar. Nosotros vemos la vivienda como la ruta para salir de la pobreza. Además, hay muchísimas barrios pobres, hay muchísimas mujeres emprendedoras. Entonces, lo que nosotros queremos es crear un ecosistema alrededor de los barrios o alrededor de la casa donde las mujeres lideren iniciativas y además las organicemos. Hay muchas emprendedoras, por ejemplo, que hacen pan o que tienen unas vaquitas y hacen queso o que bordan o que hacen postura. Entonces, nosotros lo que queremos es, además, que se organicen en cooperativas o en asociaciones de desarrollo comunal, que se formalicen, pero además que se unan las mujeres. Es organizarlas y entonces así las mujeres podemos negociar más, por ejemplo, en temas de préstamos bancarios o podemos organizarnos en cooperativas y solicitar préstamos para nuestros emprendimientos. El tema es que también los requisitos son muy complicados. Por ejemplo, para formar una cooperativa tenemos que tener 12 mujeres y nosotros queremos, por ejemplo, eliminar muchos de los requisitos o flexibilizarlos para, por ejemplo, que una mujer de trámites, digamos, una cooperativa que se pueda formar con 5 mujeres y que reciba todos los beneficios del cooperativismo, pero que sean grupos más pequeños de mujeres, que se organicen, que trabajen juntas, que además que el gobierno, vamos a ver, tenemos las instituciones, incluso los gobiernos locales que les ponen zancadillas a las mujeres, que hacen sus emprendimientos y, por ejemplo, las ven en la informalidad y entonces llegan, a veces hasta les decomisan sus cositas que han hecho, no sé, el queso o los productos agrícolas, se le dan tanta agricultura que hay porque no están formalizadas. Cuando más bien las instituciones lo que deberíamos de hacer es llegar y decir, miren, qué bueno que ustedes están trabajando, apoyarlas y decirles, vean, les vamos a ayudar, les vamos a ayudar a organizarse, les vamos a ayudar a formalizarlas, les vamos a dar un tiempo de gracia. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos locales, apoyar a las mujeres. Entonces nosotros, desde el gobierno central, si Dios nos lo permite y los costaristas nos dan la oportunidad a mi esposo José María y a todo el equipo que tenemos de trabajo de llegar al gobierno este 6 de febrero, es precisamente eso, es hacer que las instituciones funcionen como tienen que hacerlo. Es algo muy sencillo. Aquí no hay que inventar el agua tibia. Es que las instituciones están, los programas están, pero últimamente lo que han hecho es ponerle zancadilla a los emprendedores, ponerle zancadilla a las mujeres. Llegan, por ejemplo, a pedir un bono de vivienda y les piden mil requisitos. Además, vamos a ver, son familias pobres. Entonces casi no, las ponen a pagar 400, 500 mil colones como requisito para hacer el trámite para un bono de la vivienda y eso es imposible. Una familia pobre no puede sacar 400, 500 mil colones. Doña Cintia, esta situación usted la ha percibido en el territorio nacional de esto, el asunto de la vivienda y los precarios. ¿Cómo está la situación en el resto del país? Me apasiona muchísimo el trabajo con las mujeres, me apasiona mucho el trabajo con la gente más vulnerable porque yo vengo de una familia muy pobre. Yo crecí en un precario aquí en San José, ahí en Desamparados, que se llama Los Vidos, y vi la necesidad que pasó mi mamá. Yo soy de una familia grande, somos siete hermanos. Tres hermanos mayores tienen una discapacidad. Entonces mami pulseándola mucho, trabajando día y noche para nosotros darnos de comer, darnos el estudio, pero eran otras épocas. Imagínense que cuando yo fui a la universidad, una de mis compañeras era la hija del presidente de la república en esa época. Yo tenía la oportunidad de estudiar con la hija del presidente de la república. Yo tengo 45 años, eso fue hace aproximadamente 20 años más o menos, cuando estaba en la universidad. Pero eso ya no existe en este país, ya no existe. La brecha que se está creando entre la gente más rica y la más pobre es muy grande y se está eliminando la clase media precisamente porque a la clase trabajadora se le están poniendo muchísimas trabas, se le están poniendo muchísimas zancadillas. Y eso no lo podemos permitir. Nosotros debemos de apoyar y vamos a ver, y parte del prestigio que tenemos como un país democrático y un país de paz es precisamente porque siempre se ha mantenido una clase media, siempre se ha mantenido un balance, siempre hemos tenido la oportunidad de crecer, de estudiar, de desarrollarnos. Pero eso lo hemos visto mermado los últimos ocho años, en gobiernos sin experiencia, en gobiernos que no tienen la capacidad para sacar el país adelante y que lo que han creado es una brecha. Hablamos, por ejemplo, de mujeres rurales. Hemos trabajado mucho el tema de mujeres rurales, nos interesa muchísimo meternos a apoyarlas porque son mujeres que están completamente olvidadas y que no perciben o que no reciben los beneficios de la economía o del turismo. Pérez Celedón es uno de los lugares más hermosos. De hecho, José María y yo siempre hablamos de irnos a pensionar en Pérez Celedón. Pérez Celedón para acá. Y ya compramos un pedacito donde nos vamos a ir a pensionar. Entonces, ahí vamos a ser vecinos de todos ustedes. Qué bueno. Nos encanta el lugar. Además, el potencial que tiene para el turismo está a 45 minutos de las montañas, está a 45 minutos del mar. Pérez Celedón y el sur es una de las zonas más lindas del país. Y yo creo, y casi que estoy segura, que las personas que más lo necesitan casi no reciben los beneficios del turismo. Los dólares no les llegan a las familias más pobres de Pérez Celedón o del sur. Hay hechos lamentables que se están viviendo en todo el territorio nacional la violencia contra la mujer. Estos últimos acontecimientos que han golpeado grandemente nuestro país. de llegar a usted a convertirse en dama de la república, ¿cuáles serían las políticas? ¿Qué percepción tiene usted al respecto, doña Cintia? Es lamentable lo que se está dando en el país y creo que se viene dando hace muchísimo tiempo. El tema de la violencia y de la violencia contra la mujer es algo que nosotros tenemos que erradicar desde los primeros años de edad. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la educación. Pero vamos a ver, si nosotros hablamos de que tenemos que evitar la violencia contra las mujeres, hoy es un tema de seguridad, es un tema de contratar más policías, de fortalecer la guardia, de fortalecer los guardas. Pero vamos a ver, si nosotros estamos pensando en realidad erradicar la violencia contra las mujeres, tenemos que invertir en la sociedad, tenemos que invertir en los sectores más pobres y tenemos que invertir en los lugares más vulnerables del país. En Pérez de León, por ejemplo, tenemos cuatro precarios. En estos cuatro precarios nosotros tenemos que rescatar a esos niños y tenemos que rescatar a esa juventud y tenemos que rescatar a esas mujeres. Es un tema de rescatar a las generaciones que están ya. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de inseguridad, pero tenemos abandonados y olvidados a los sectores más pobres del país, nosotros no podemos hablar de seguridad en cinco, en diez años. Si nosotros queremos erradicar la violencia, empecemos por la niñez y empecemos por la juventud y empecemos por educar a esas generaciones, a rescatarlas del círculo de la violencia, a rescatarlas de las drogas. Invertamos en educación, invertamos en salud, invertamos en esas mamás que son emprendedoras y que quieren sacar a sus hijos en adelante, porque nosotros tenemos que ver hacia el futuro. Prácticamente, doña Cintia, en la recta final de este proceso electoral, ¿cómo se siente? Ya prácticamente, pues, esperando lo que es ese seis de febrero, el día de las elecciones, ¿cómo se siente usted de ánimo? Nosotros estamos muy optimistas. Además, ahí en Pérez Celedón tenemos una candidata a diputada, a doña Veracruz Barrantes, que es muy amiga. Es un ejemplo de mujer, es una lideresa. Y sí, como dice usted, estamos a pocos días del 6 de febrero, y tal vez usted me da la oportunidad de hacer un llamado, porque yo creo que hay que hacer un llamado por Costa Rica. Muchísimas personas confían en el liderazgo de José María, es el único de los 25, de los tantos candidatos a la presidencia que hay, pero es el único que en realidad tiene la capacidad para rescatar Costa Rica, es el único que conoce las realidades de todo el país, que ha visitado este país de lado a lado. Le agradecemos mucho a la estimable señora Cintia Berrocal, la esposa del aspirante a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional. La hemos escuchado aquí en Voto 2022, zona sur del país. Gracias. Gracias. Gracias.